Tío, si no, no irán así, loco. Que han ganado gente buena. Algo hay. Algo trampa hay, hay. Porque así, si no son tan buenos, es verdad, es verdad. Algo trampa hay. Se pone la tempestad, me quiere copiar. Pero no te la has puesto, tú. No me la pone ya esa mierda, ya, tío. Ningún pro lo lleva. Por algo será. Madre mía. Es que, tío, tarda mucho en disparar, tío. No, 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 no. Eh, detrás, jabrón. Dos, dos, dos. Aparecen las dos atrás. Te meto un en dobles y un alante. Un en dobles. Vale, yo meto un en dobles. Meteros, meteros, meteros. Un alante. Eh, doble, jabrón. Un alante, un alante. Salen por L, L, detrás, L, detrás, L, detrás, eh. Todos, 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 todos. Dos más. Te va por L, uno. Para el siguiente. Tocadísimo. Uh, Sergi, Sergi, una bala. Tocado, tocado. Hay otro en chapas. El de dobles está en una bala. Toma. Dobles, dobles. Este palo ha matado, este palo ha matado. Dobles. Otro dobles. Mira la espalda a alguien. La espalda. No, 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 doble, 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 doble. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me han tirado ola, tío. Me también. ¿Otra ola, tío? Vale, tú. El bicho, uno dentro de la casa. Muerto. Ha tocado el bicho. Hay otro en la casa. Escaleras, escaleras. Dentro, me entran, tío. Otro, dos, muy tocado, muy tocado, muy tocado. Está buena, tío. Literal. Buena. Buena. Tengo rodea en pago yo también. Tengo por dentro. Buena. Está muerto. Tío, joder. Uno trenes, uno trenes. Muerto, muerto, muerto. Escalera, trenes. Cuarto. Me de tuyo, me de tuyo también. Escalera, trenes. Escalera, trenes. Es una combinación doble. Vale, miro por derecha. Ahora siguiente, ya. Buenísimo, pues el equipo os quiero. Con un time. No, es que ves, somos demasiado. Va, va, vuelvo al siguiente, toca al fondo. Este hay que disfrutar, este hay que disfrutar. Estamos con el ola de calor, dos, tú. Muerto. Cuidado. Otro más, otro más. Una bala, una polla. Vamos todos por un lado, eh. Vamos todos por un lado. Vamos todos por un lado, eh. Vamos por atrás. Todos por un lado, todos por un lado. Tengo el coche, tengo el coche. Aguanta un momento. Vale, me fruta. Está ahí. Tiene uno. Guau, ahí se mata. Tío. Tío, este hay que disputarlo más. Hay gente. Es que nos sacan rápido, tío. Nos sacan rápido, loco, de ahí. No sé qué pasa. Otro más, se me ha pegado uno más. Mira. Tocado, tío. Uno doble. Doble, doble. Y a fondo. Otro doble. Sí, me matan en dobles, tío. Uno de las guachas. Otro más en dobles, otro más en dobles. Doble super tocado, tío. Ese jambo. Va, muerto. Hay otro en... L, loco. Corte medio y en el punto. Hay que meterse, hay que meterse. Otro más, otro más adelante, otro más adelante. Hay que meterse, tío. Otro más arriba, otro más arriba, 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 arriba. Tío, joder. Me piebo la espalda por el puto lagazo, tío. Fala siguiente, tío. Ya están en el siguiente, ya están ellos. Super tocado, siguiente, tío. Me cago en sus muertos. Super tocado, buena. Me cago, me cago, me cago. Aguanta, aguanta. Otro dobles, dobles, dobles. Tío, por la muere, tío. Uno ha tocado, una bala. Tío, va, que remontan, chavales. Pero, bicho, no son malos. ¡Dobles, dobles, dobles, dobles! ¡Dobles, dobles, dobles! Estoy en dobles. Dobles, dobles, uno, tío. Se entra por dobles, tío. ¿Qué dice entrar la de dobles? Si están cubriendo chapas, loco, no se puede. Yo tengo dobles ya, olvidad de dobles. Va, entra, entra. Tocado, tocado, tocame el punto. Me mata chapas, cabrones. Buena. Buah, tocadísimo en dobles, tocadísimo en dobles, tocadísimo en dobles. Estamos, 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 estamos. ¡Adi, salí, salí! ¡Quedaos, quedaos, quedaos todos, quedaos todos! O sea, me quedo yo, me quedo yo. Vete, vete, vete. Hay otro, tío, abajo, nen. Me mata, tío, subiendo la puta casa. Tres en el siguiente. Uno L, uno L. No, ¿dónde está? Muerto, muerto, muerto. Una web. Hola, Vitor. ¡Ego la, Terc! Está muy tocado, el evento está muy tocado. Es Gorkrank, está muy tocadísimo. Está una bala, eh. Buenísimo. Cuánto te voy a dañar. Está ahí en la esquina, un culmán ese. Te muerto, te muerto. Va a entrar. Va, hay salida de chapas, tío. Te cojo escaldas, te cojo escaldas, David. Sí, sí, aguanta, aguanta. Buenísimo. Va, iros al siguiente, iros al siguiente. Es uno ya en el siguiente. Vete, David, vete, vete. ¡Wow, una bala! ¡No, por la espalda! Tú, hay uno que está esperando salida. Muerto por la espalda, me compro. Aparezco ya, aparezco ya más. Aguantad, aguantad, aguantad. Ahí, ahí, matadlo, matadlo. Bueno, vamos, aguanta, aguanta. Una bala, Strapis. El que querés una bala está en el medio, está en el medio. Ya que de espalda. Me mata, tío, hijo de puta. Están en tres ahí, eh. Aguantad, aguantad. Ya, estoy esperado. Aguantad, aguantad, aguantad. Me mata el coche, tío. Y entra el... Y me... Y lo peta en ellos, tío. Tocados, tocaos, tocaos. Buena. ¿Un segundo? ¿Otro más, otro más? Matan, matan, son dos más. Buena. No, diez segundos. Ocho blanco, va. Usillo, ocho blanco. Ya, le tiré a la víctima. Hay dos más, hay dos más. Estoy en dos, ¿sabes? Empez fuera. En, en... En, 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 en... Joder, en el medio. Granja. Muerte, muerte es en granja. Va, 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 ¿verdad? Otro más, un me maté a la parante. Una escala de espalda, tío. Una escala de espalda. Decid donde nacéis, cabrones. Va, escala de espalda. Salen por ahí, salen por ahí, eh, todos. Y una arriba. Tiene que haber ya una de chapas esperando. Una de chapas, una de chapas. Me ha tirado la de calor. Me tira piña y me mata, tío. Le hago mi espalda. Evitad entrar por chapas, o... Si podés. Ahí me mirando la puerta con un mago. Ese era. Ahí me viene en camión atrás, mirando a pasillo. Yo me he mirado a dobles, yo me he mirado a dobles. Oye, que... Estáis callados de repente. Andamos en este, eh. No, me matas. No, a uno de racha, tío. No. Bueno, me quedo en chiendo, va. No, no, ganamos en este, creo. Ojo, ojo, salida de chapas. Si no disputas, ganamos. Ya está. Bueno. Tanto jugar GB y tanta mierda, hemos mejorado, eh. Eh. Temina, si quieres ganar. Eh, tal vez una invitación. Eh, te regala 20 bajos de taxi. Ese es un link de taxi.